Vale, nueva tienda, lo del karate, ¿qué se llama? en Cobra Kai ¿Qué más por ahí? Yo quiero marcha a marcha, el baile, Birdie Con el Pico Driver que lo usa todo el mundo ya Aho, una skin, no sé si es de mis favoritos Brain, Kuno, Diva de Estrellas, una skin que a mí me gusta Me parece mucho, ¿no? No sé si algún día me la comparé, pero es una skin que me gusta por 800, está muy bien Dormevela, una de las peores skins del juego para mí ver Aplazo lento, solo de guitarra, y creo que ya está, ¿no? Si, no hay nada más por aquí, no hay ningún pack nuevo, no Bueno chicos, hasta la tienda de hoy, dejados to like, suscribiros Y nada, me calmo uno en la tienda esta vez, adiós